ahora vamos con otro más de algebra lineal curso completo para si papi ya hemos dicho ya que el vector es un elemento del espacio vectorial sí 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 ya pero qué es un espacio vectorial papi qué es aquí lo aclaramos rapidito rapidito papi como te gusta a ti si no tú rapidín así es y en letritas lo podemos representar de esta manera pero sin esto ahí tienes al conjunto b el cuerpo f dos operaciones y al cero vector de la misma forma puedes representar el cuerpo pero el cuerpo tiene sus operaciones con ello pues papi me refiero que estas son operaciones del espacio vectorial para un momento ahí papi y préstame mucha atención en lo que te voy a decir en vez de ese más y ese punto le pude haber puesto de repente un arroba y un mich quiero que entiendas de una vez que estas operaciones son operaciones que siguen reglas determinadas por ejemplo no todos sabemos acá que uno más uno es igual a dos pero no vas a pensar que sumar más uno es como sumar matrices o es como sumar polinomios o funciones verdad es decir la regla de la suma o el por aquí es diferente entonces puede que tú te encuentres con una suma y un producto interno con condiciones diferentes a las que tú estás acostumbrado papi la operación interna debe de cumplir lo siguiente que si tú escoges dos vectores si le aplicas la operación este te devuelve otro vector de b y ya allí se mantiene ahí siempre en ese mismo conjunto papi en ese mismo conjunto se mantiene luego tenemos la operación externa pero en otros libros también lo llaman producto punto interno o algo así ok pero tú debes de tener siempre en cuenta de que este más y este puntito puede tener otra definición ok así que no necesariamente va a ir ahí el más y el puntito o sea puede ir un a un asterisco y tener otra definición ok la cosa es que cumpla los ocho axiomas papi los ocho axiomas que te voy a plantear en un momento ok en un momento fíjate cómo cumple la cerradura papi como es normal eso se llaman vectores y los de abajo se llaman los escalares ok los del cuerpo son los escalares vamos de una vez a mostrarte los axiomas que te veo desesperado papi vamos podría decir yo aquí tranquilamente que las los cuatro primero axiomas están dados para la operación interna y los otros cuatro bueno están pensados en la operación externa está bien la cosa es que tienen que cumplir los ocho ok si cumplen los ocho axiomas recuerda que es un espacio vectorial entonces estaremos hablando de ello pues papi yo quiero que estés feliz ya ya sabes ya que no porque tengas flechas vas a decir allá son vectores no los vectores son flechas no no los vectores no puedes generalizar y decir que son simples flechas para eso te dejo el vídeo arriba ok ahí donde te aclaro los vectorcillos vamos a nombrar aquí tres vectorcitos ok v w que pertenece a nuestro conjunto b listo y aquí vamos a poner un alfa y un beta que pertenezca a nuestro cuerpo también conocido como campo en otros lados también lo pueden haber traducido como campo no hay problema cuerpo campo lo mismo ok no nos vamos a salir listo primer axioma muchachito que cumpla la conmutatividad ok ok ya segundo axioma que cumpla la asociatividad papi que lo cumpla ok en la tercera ya te habla de la existencia del elemento neutro ya aquí lo podemos llamar como el tita vector ok donde te va a representar al cero naturalmente como ya te imaginarás acá viene el elemento simétrico hijo el elemento simétrico aquí te dice que para todo vector u ya va su hermano es rebelde el negativo ok que también va a pertenecer a tal que cuando tú lo sumes naturalmente quien te va a dar el tita vector si o no a partir de aquí ya vamos a empezar a jugar un poco con el cuerpo entonces aquí vamos a definir al 1 que va a ser el elemento neutro ok pero este de aquí es del cuerpo para la operación punto vectorial papi así lo vamos a llamar punto vectorial bueno ya en este otro punto vamos a jugar un poquito con el punto vectorial y el punto cuerpalo bueno si jugamos aquí con los escalares obviamente va a ser el punto del cuerpo ok si esto de acá lo multiplico con un vector ok con u le aplicamos la operación del punto vectorial y en este axioma pues nos dice lo siguiente no aquí vamos a ponerle la operación puntito y acá también la operación puntito es decir que se cumpla la asociatividad adentro se está multiplicando con un vector entonces es el punto vectorial pero todo eso ahí me va a arrojar otro vector entonces en lo de afuera también es el punto vectorial por último el axioma 7 y el 8 bueno ellos cumplen la propiedad distributiva ahora con estos axiomas pues se puede demostrar un montón de cosas no cosas tan simples como como bueno como muchas que tú ya las das por sentadas no por ejemplo claramente aquí tú ya das por sentado que x es igual a z verdad pero como lo demostramos aplicando estos axiomas bueno por ejemplo aplicando el axioma 4 le sumas a su hermanito si o no pero este axioma que te dice que te va a botar el tita vector a ya entonces esto es igual a x más tita vector igual a z más tita vector pero hijo hey el a3 que te dice que eso es igual a x y el otro es igual a z a ya entonces x es igual a z aplicando mira estos axiomas hijo se puede demostrar un montón de cosas que tú ya las dabas por hecho y no ya por sentado ya mira papi te voy a presentar el siguiente problemita para que tú evalúes si es un espacio vectorial o no lo es la recuerda que para que sea un espacio vectorial tiene que cumplir los 8 axiomas ok los 8 axiomas